Voy a pedir, vamos a tocar el tiempo que ustedes quieran Ya la vez pasada nada más nos dejaron tocar tres rolas Hoy si queremos desquitar, desquitar el contrato, denos chance Voy a mandar saludos para todos a Cambay, Payasos de Cristal Escribe la banda Crazy Comic de la Trinidad del Pango Mañana vamos a estar en Atlixco con ellos Organización de Pedadores Beto César, Anitta Islahuaca Inquietos Master Matos Locos del Checo Toluca Angelito CMK 07 Dani Cheche Vamos a tratar de que no se repitan Relativos SDS Toluca, Toluca San Cristóbal Chicos recreativos, váquense por favor Aldo Chamacos 312 Niños Taz Santiago de Sondlales Y Chumis Bosch Crazy Aldo Chamacos 12 Lalo Seven Off Tecola, Chundaros Tus Aygados Salgamos a San Felipe Santiago El Bayo El Dánguez Contigo para los tremendos de la Rumba Y otra vez El famoso Smoking Lobo New Jersey La hermosa Jenny Cadena Toluca San Cristóbal Chicos recreativos, vámonos a bailar Un saludo nada más Y vámonos a bailar El tema para el Guadalajas Y su esposa El Comer, La Habana de Tenguaya Toluca, Los Niños, Tony Forever, toda la expansión de los gérmenes Rufla 12 Fantásticos Canalitos 12 Para la Habana de Querétaro Hermano Rodríguez Palmero Sellova, Dani Cheche Contigo, Dragones Drex Moldaca, Gerlín, Becha, Gracie, Comis Trinidad Caballeros Crazy, Master, Loco, Forever, Cometiza San Pablo del Monte La Habana de Trapa, Guerrero Esta noche Vámonos a bailar el tema A partir de este momento Un éxito de César Juárez Se llama La Cumbia de la Llorona Déjame dormir, ¿pa' qué los matas? Eh Eh Mírenlo Llegó la banda San Benítez De Santiago del Daños Manny Somor Paira Querétaro Oso Inquírmido Forever Macho Loco Rata Patti Yo sé, ni la hermosa, yo sé Hermosa Querétaro 166 ¿Cómo dice? Recuerdo cuando me encontré A esa mujer A esa mujer Recuerdo cuando me acerqué Y la besé Y la besé Y ella me dijo Camila, bebé Conmigo Chango, yes, chicas, queen Y yo le Hola, yes, y él, venés Quiero ser tu amigo Tu salgada borrachita forever Y ella me dijo Llanar forever Niños malos Llecha, negra, encima, boca, bufi Di cuenta Omar, expresión loca Cartel 13 Tocotín La Llorona Llorona ¿Cómo se llama? Mamá Ay, mamá Llegó el Misael Llorona Parizón el Bargo Mamá Ay Fuerza M, Checo, Duches, Toluca Llorona San Antonio de las Huertas Angelito Forever La Llorona Primo Sonidero Salahí Juanito Sensación Sonidera Borros 166 A los chamacos 312 Sonrisas, moros, locos, hallacas, CBN Dragones 3, molcajá Desde Buenavaca, moros Y la que sale chico, patria De Conejo, bájate de ahí Joana, la sala Hasta el cielo, crucito, Alex Mayasos de cristal Loco, fuereme, caballero, que es Niñas carismáticas, Anaí, Slaiki ¿Cómo dice? Recuerdo cuando me encontré Guapi, Galucha Chulmita, organización, SMK, Marihuanito Me acerqué y la besé Y la besé Macho, loco, Ceci, Chore, Carlos, Feo, Marzo, Rata, ñaña Ven conmigo Orlando, ciclocheco, fuerza MSA Ven conmigo Siguiendo la huella, faltaba hasta el borro borracho Ven conmigo Toluca, grupo angelical, sensación bonsai Que no era normal Osito Gérmenes La Mocara, cumbian pelo de sabor Llorona Ay mamá Toda la familia peña Llorona La Habana de San Luis Potosí Ay mamá Ay mamá Cuna de las cumbias La Llorona Bobby, violas, tunduncuba O no gachito Llorona Llorona Cuepachosos Ay mamá Tres activos flutas y apintando calles Marihuan, Querétaro Achona, su esposa, Las Vegas La Llorona Llorona Gobernín, San Pablo del Monte Ay El cano de San Luis, Los Chortos Llorona Puro Panamá, Slava, York Llorona Llorona Café, pulque Panamá, forever Organización Poites, Coco Víctor Chaguila Doctor Mario La Bella, Maribel Organización Magremanía, Teófani Canalitos, UR, Rubla Cumbio No sepan lástico Bibi, mi huisa, grayas, cachorras Pajos ¿Dónde pon a Fairo como mi? ¿De qué crees? Chirías sin amor Macho, loco, rata, pan y carlos Fuerza MRSA Recuerdo cuando me encontré Toda la banda allá en los Estados Unidos, gracias Recuerdo cuando me hace Mandaba por el del activo CCC, Angelitas de Metal Y ella me dijo Tierra de Pirotecna, PR7, no Amigo Tantel 13, Pilar Pocho, Chani, Noel, Dori Que quiero Danzal, Missa, Quipo, Prudillo, Chamba Querétaro, Magui, Plus, Amor, Mayra, Nenas Y me di cuenta Caudillo, Nesquial, Chaco, Edith Hidalgo San Felipe, Hidalgo, Angelitos, Panamá, Tange La Llorona La Llorona Ay, mamá Little Reine, Cholo, Angelitos, Forever La Llorona Mandaba, Locos, Sacros Ay, Llorona San Andorna de las Huertas, Sin Hielo, Suma, Uba Ay, mamá Edgar, Onayers Llorona San Cristóbal, Primo, Sonidero, San Nair Chalneke Chimelocos, Toluca, Chesco, Tepeyanco Mi compadre, Güero La banda, Cholos De San Luis de los Cholos Internacional, Sayayines, Seco, Puebla No me encontré A esa mujer Amor, Bandama, Michori, Primo de la 28 Me acerqué Crises, Abandonados, Tres Cruces Y ya me dijo David, Maldito, Esquipir Y ya me dijo Chicas de Corazón, Globo, Estad, Jamie, Lucas Quiero ser tu amigo Niño de la 12, Juanito Y ya me dijo Y su gana, mandamoro Inseparable de la reforma Niña de la Lucha, Bacha, Caer Que lo habla Inmael Barrio Fantasma ¿Cómo se llama? La Llorona Llorona Ay, mamá Rona y Saúl, Luquimacho Llorona Llorona Ay, mamá Zorro, Zulina, Lupita, Noi, Sella, Bocari Llorona Incarguible de Toluca Sensación sonidera Expresión loca Una yes Ronnie, Sabi, Uri, Mocho Niño de la 11 Pequeño Irby, Michelle Cheto Garbenita, Niña, Negri, Seca Laca, Machaloco Bueno, ya saben nada más Todo con orden Copete de Santiago De Sondrales Hidalgo Activos SDC Siempre Inalcanzable Reco, Navigadito Luca Pequeño Luca